hola bienvenidos a mi canal nuevamente como ya les había mencionado en el vídeo anterior hoy les voy a enseñar cómo hacer esta salsa parecido al guacamole solo que sin aguacate además que está muy riquísima es muy fácil de hacer espero que les guste y comenzamos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta las cantidades son dependiendo la cantidad que queramos hacer en este caso yo estoy utilizando una calabaza 5 tomates 3 chiles verdes 3 dientes de ajo y cilantro lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua en una olla ya una vez hirviendo le vamos a agregar la calabaza el tomate y el ajo una vez que nuestros vegetales ya estén cocidos vamos a agregar aceite en una olla ya una vez que el aceite esté caliente vamos a freír el chile por unos cuantos minutos ya nuestros chiles están listos ahora vamos a dejar enfriar por unos cuantos minutos y después vamos a moler vamos a agregar los vegetales que hemos servido previamente vamos a agregar el cilantro después vamos a agregar los chiles junto con el aceite que ha sobrado y un poco de sal esta salsa no le vamos a agregar absolutamente nada de agua solamente así para lograr que quede como si fuera un guacamole este es el resultado final de nuestra salsa como pueden ver le da un parecido al guacamole sin usar aguacate pero sobre todo está riquísima y le da sobre todo la textura y el sabor a un guacamole espero que les guste y que lo disfruten esta es la salsa que yo utilicé en el video anterior de los tacos cualquier duda comentario comentar en la parte de abajo nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias 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 gracias